México terminará este 2022 superando la cifra de 109 mil personas desaparecidas, siendo Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México las entidades que reportaron el mayor número de casos. Pero lo positivo es que al presidente López Obrador eso no le preocupa, así es que ese dato no le va a arruinar su cena de Año Nuevo.